Con cariño y sentimiento, Rosita Flores descanta La flor que pusiste en mi pecho, con el tiempo se ve sojada La flor que pusiste en mi pecho, con el tiempo se ve sojada A mi corazón les he engañado, a mi corazón les he olvidado A mi corazón les he engañado, a mi corazón les he olvidado Les he traicionado a mi cariño, que no les he de dar ningún halago No quiero la flor en el pecho, porque todo se lleva el viento No quiero la flor en el pecho, porque todo se lleva el viento A mi corazón les he engañado, a mi corazón les he olvidado A mi corazón les he engañado, a mi corazón les he olvidado Arriba esas palmitas Y sigamos bailando al ritmo de Rosita Flores Y sigamos bailando al ritmo de Rosita Flores La flor que pusiste en mi pecho con el tiempo se deshojaba La flor que pusiste en mi pecho con el tiempo se deshojaba A mi corazón le hace engañar, a mi corazón le hace olvidar A mi corazón le hace engañar, a mi corazón le hace olvidar Le hace traicionar a mi cariño y que no le hace dar ningún halago No quiero la flor en el pecho porque todo se lleve el viento No quiero la flor en el pecho porque todo se lleve el viento A mi corazón le hace engañar, a mi corazón le hace olvidar A mi corazón le hace engañar, a mi corazón le hace olvidar Así, amorcito lindo, con gusto, sí señor